Trinicia Así linchan al supuesto tranza Ahí está, fíjate, ahí lo agarraron, ahí están todos los vecinos Está en el piso, esta persona está en el piso, Leo, lo contábamos recién Fíjate, mirá lo que es esto, fíjate, lo defiende un perro Un perro que estaba ahí que aparentemente es el perro de la familia Hay información también que... ¡Tirale! Bueno, hay uno de los vecinos obviamente que va pavocitando que sigan linchándolo Todavía no había ninguna intervención de la policía hasta el momento Y veíamos que ya el fuego iba incrementándose en la vivienda Pero pueden encontrar rastros de fraccionamiento de droga en ese búnker Y es lo que está buscando hasta ahora la PDI Bien, ahora fíjate lo que es el video Así linchan al supuesto tranza Imágenes exclusivas Esto es lo que sucedió luego del asesinato de la afilada de 87 años Por parte de tres delincuentes Jorge decía, dos masculinos y un femenino Tres personas Uno de esos masculinos es ese que está en el piso Lo corrieron los vecinos Cuando se enteraron que esa persona vivía en el lugar O que vendía droga en el lugar Según lo que denuncian los vecinos Lo fueron a buscar Se quiso escapar Lo agarraron entre todos Ahí está Más de 20 personas intentan lichar O intentan matar al supuesto tranza Que participó del asesinato O que según la justicia Habría participado del asesinato de la jubilada Jorge Exactamente Lo que vemos en pantalla es el primer delincuente Que es el que se intenta darse a la fuga de la casa de Juana La abuela que fue asesinada en horas de la mañana Este delincuente fue cruzado por parte de los vecinos Y se efectuó esta detención ciudadana barra linchamiento No obstante el personal policial del área de seguridad De la jefatura departamental Trabajó en la zona Y logró la detención de los otros dos cómplices Una mujer y un hombre Ambos mayores de edad Ambos con antecedentes penales sobre el poder Que en este momento se encuentran detenidos Este delincuente El que está en el piso Que está inconsciente No falleció Tuvo heridas de consideración En el sentido que fue agredido por múltiples golpes Está internado en el hospital En observación Tiene una custodia policial Está detenido Porque así lo dictaminó el fiscal Que entiende la causa Y la situación es muy complicada Tanto para él que está en el hospital Como para los otros dos Que están en la comisaría detenidos Bien, ahora Estaba contando la cantidad de personas Que hay golpes, robo y muerte Estamos viendo a los vecinos del lugar Que fueron a buscar A uno de los que asesinaron A una jubilada de 87 años Esto es lo que dicen los vecinos Buscan intensamente a los otros dos asesinos Estamos hablando de tres personas Estamos hablando de que esta persona ¿Sí? La agredieron La agarraron los vecinos Uno de los vecinos Le estaban haciendo inteligencia a mi vecina Que es la jubilada de 87 años A la que le robaron El primer ladrón Saltó por la reja Y después la esperó La ató La torturó y la mató Nosotros corrimos a uno de los delincuentes Y ese es el delincuente Lo corrieron y lo agarraron Estaba contando Y así linchan al supuesto tranza Y estaba contando La cantidad de personas Que fueron a buscar A este supuesto tranza A esta persona Que acusan los vecinos De haber participado Del asesinato de la jubilada De 87 años Más de 20 Más de 20 Y ahí estamos viendo La detención de una de las personas Que estaba en el lugar Así llegaba la policía después Y se lleva detenida A algunas personas Que estaban pegándole Ahí mirá Ahí le estaban pegando Fijate lo que es la imagen De la derecha Son vecinos Esta imagen que tengo acá Esta imagen de la derecha Que tengo acá Esta ¿Sí? Son vecinos Que le estaban pegando A esa persona Está tirada en el piso Y la acusan De haber participado el robo ¿Quién la defendía? El perro que está acá El único que la defiende Es ese perro El único que defiende Es esa persona Es ese perro Es una locura Lo que estamos viendo Lo que sucedió Desde la día de la mañana Igual es una detención Donde la gente A ver Está cansada De sufrir Lo que hace Es detener Y utilizar la fuerza Que tiene Si la persona Está bajo los efectos De algún alcaloide Y es difícil detenerlo Entonces ¿Qué fuerza utiliza? Está bien Fijate que Están cansados La gente del barrio Sabe a qué se dedica Cada vecino del barrio Esto pasa porque Están hartos De todo lo que viven Está bien Por más hartos Que estén No pueden actuar No se puede actuar De esa manera Y tampoco podemos Justificar Ni nada Porque es una Incitación Una mujer Pero esto La que está tirada Es una mujer Sí Eso te iba a decir No es una No es una mujer Es una mujer Que vive en el lugar Y es la mujer Que se la llevan Después de detenida Hay una imagen Que se la llevan caminando Por lo cual Solamente lo que hicieron Es detenerla Y Bueno Si la gente No obedece A esa detención ciudadana Bueno Ejerce una violencia Y ahí Violencia es El tema es este El tema es que Acá lo que hay Lo primordial Es que mataron A una jubilada De 87 años Esto es lo primordial Eso es lo fundamental Es el primer paso A la investigación Hay que investigar eso Investigar eso Tiene que juzgarse A esos delincuentes Bien Ahora De esos tres delincuentes Una era una mujer Recién lo contaba Jorge Y aparentemente Todo indica Que es la mujer Que está ahí Que no es un varón Si no es una mujer Que está ahí Es un femenino Como le dice la policía Es un femenino Que está ahí La fueron a buscar A ella A la casa Que mostramos Acá la fueron a buscar Ahí A esa casa La fueron a buscar Fueron a esa casa La sacaron De esa casa Le pegaron Y la policía Luego de varios minutos Tuvo que intervenir Para sacársela A los vecinos Miguel ¿Qué puede pasar Con la cantidad De vecinos Que veíamos recién Más de 20 Tratando de linchar A una mujer Que participó Del asesinato De la jubilada Después vamos a ver Si la justicia Lo que quiere Es realmente Identificar a estas personas Y empezar a tomar Des declaración Para ver Si les aplica Alguna sanción Pero lo que ocurre Es que como No hay una muerte De un delincuente Es difícil que Se impulse Si se produce El asesinato En un linchamiento Y está filmado En esos casos Si lo que hacen Inmediatamente Es tratar de identificar Para ver Cuál es el proceso Que se realiza Y la pena Para cada uno Es muy difícil Que en este caso Por lesiones Se lleve a cabo ese tema Bien, Jorge Mirá, te quería comentar Estoy hablando Con fuentes ligadas A la sustanciación Del sumario Me están diciendo Que, bueno El fiscal Que entiende la causa También pidió Las imágenes Que puedan llegar A viralizarse En los medios A consecuencia De la agresión Que sufrió En este caso Esta persona Que estaba desvanecida En la cinta asfáltica ¿Para qué? Para identificar A estas personas Y tenerlas Por lo menos Involucradas En el sumario Ante la eventualidad Que esta persona Perdiera la vida Por un lado Por otro lado Me están informando Que la situación Legal De los tres detenidos Va a ser complicada Porque, bueno Está el homicidio Y está la figura Empoblado Y en banda Yo calculo Que eso lo es Que el fiscal Investigue el homicidio En principio es eso Tienen que investigar El homicidio El resto El redinchamiento De secundario Porque la gente Está cansada De que te maten Hoy La pena de muerte Está instaurada En el conurbano ¿Cómo decís? Conurbano profundo Sí En el conurbano Te matan Está bien Pablo Mataron a jubilada De 87 años Está bien Pablo Decime ¿Cómo se puede defender Una jubilada? Pero está bien Pablo Lo que estamos viendo Son las dos imágenes Que estábamos viendo recién Están vinculadas Lo primordial Era la investigación Al asesinato De la jubilada De 87 años Ahora Fueron a buscar A los asesinos O a los supuestos asesinos Ahora la justicia Deberá demostrar Hacer todos los trámites Necesarios Para efectivamente Demostrar Ahora ¿Qué fue lo que sucedió? Fueron a la casa A esa casa Que estamos viendo ahí Fueron a buscar A las personas Que dicen que estaban involucradas La sacan Y le hacen esto O sea Esto no es justicia Esto es lo que hay que evitar Sacarla Sin pegarla Y entregarla a la justicia Esto es lo que Está en discusión también Lo primordial Era jubilado De 87 años Sin duda Bueno pero pará Carlitos Sin duda Nosotros desde acá Lo vemos con otra temperatura Con otra bronca En el lugar Los vecinos Están ofuscados y calientes Imagínate que A Juana La conocían de toda la vida Una mujer de 87 años Que en el barrio Era muy querida Imagínate que Entraron Le ganaron la puerta La esperaron Para cuando vuelva de comprar Volvió a comprar La agredieron Le pegaron La maniataron La torturaron ¿Qué pasó? Que estuvo desvanecía en el lugar Llegó una sobrina La sobrina la encuentra ¿Qué hace la sobrina? La traslada al hospital Y la sobrina La lleva casi casi muerta Para ver si le podían salvar la vida Con algún RCP O algún mecanismo de emergencia Que no lo lograron Y es ahí cuando ella fallece Bien Ojo Vamos Hay información de último momento Que tiene que ver Con lo que estamos viendo A la izquierda de la pantalla Con esto Tiene que ver con esto Dale vamos Uy Uy Tiene que ver con esto